Está claro que estaba mínimo dos metros adelantado, debilitado, así que hay que pelear contra los árbitros también y lamentable que hoy no pudimos ganar los tres puntos. No es justo por Pau. No, no, no es justo, claro que no, creo que merecimos ganar, el gol era justo, estaba bien y bueno, por una decisión, una mala decisión del árbitro, nos quedamos con las manos vacías y nos llevamos solo un punto de aquí. ¿Qué dijo el entrenador después del partido? No, no he hablado con el trono, no lo hemos escuchado, así que no te podría decir. ¿Los otros jugadores? Sí, nada, que fue gol, que estaba bien, que estaba habilitado y que no era justo que no anular el gol así, que nos quitaron dos puntos del bolsillo. ¿El árbitro qué dice? El árbitro nada, no lo van a decir, yo tan convencido de que fue offside, pero bueno, las imágenes están a la vista de que estaba a dos metros habilitado.